Si no lo conoces, te presento a Grady Vásquez, el que nos dejen alto jugando básquet, allá afuera en la NCAA, muchos afirman que tiene pasta de NBA. Ha tenido mucho éxito en su carrera, pero para él no ha sido fácil, ha venido trabajando duro por su familia, por su país, por su futuro. Y estoy seguro que ahí donde está, está contento, escucha su historia que ahora mismo yo te la cuento. Comienzan los dolores de parto de Doña Ibis, tenía la cara colorada, cual arco iris, no aguanto. Le pegó un grito a Gregorio y rápidamente salieron al consultorio. La Storybook de la Candelaria fue a la clínica, donde llegaría Ibis en aquella situación crítica. Allí fue que se dio el alumbramiento del que se convirtiera en un futuro monumento. Se llamó Gregorio, está bien, tiene estilo el nombre del baby, escucha. Su llanto suena, pon atención para la cosa, se pone buena. Let's go, come on, follow the leader, es increíble ver la multitud quien lo sigue. Let's go, come on, follow the leader, es increíble ver la multitud quien lo sigue. En cada juego deja su público boquiabierto, estupefactos quedan en el panel desperto. Vamos todos, si ganan líderes, es increíble ver la multitud que cree y sigue. Vamos todos, si ganan líderes, es increíble ver la multitud que cree y sigue. Muy buenas tardes amigos de Noticias Globovisión. Hoy vamos a dar el salto entre dos de esta emisión con Greivis Vázquez. Ya veían pues imágenes de él en su época, en su mejor época, en los tabloncillos de la NBA. Y precisamente pues por eso hoy lo invitamos acá a Globovisión para que nos hable un poco de todo ese trabajo que él ha publicado a través de sus redes sociales y que hace día a día acá en Venezuela con ese sueño de volver a los tabloncillos. Greivis, primero que nada, bienvenido una vez más acá a Globovisión y por supuesto arrancar hablando de esto. Bueno, finalmente aquí contigo, gracias por la oportunidad. Contento de estar aquí en mi país, bueno, ya todo el mundo sabe que estoy entrenando, rehabilitándome aquí en Venezuela, respirando ese aire venezolano con mi familia. Bueno, eso me ha ayudado mucho a alcanzar las metas. Obviamente esto es un proceso, bueno, la rehabilitación va bien, pero requiere mucho más tiempo. Greivis, ¿qué te hizo volver a Venezuela, específicamente a lo que es tu ciudad, Caracas, a pues vivir esa parte de todo ese entrenamiento, esa recuperación acá? Bueno, la verdad es que yo tengo 13 años fuera de Venezuela y este es mi primer año en el que no me preparo para una temporada por la rehabilitación y he tenido la oportunidad de disfrutar cosas que nunca he disfrutado, especialmente momentos con mi familia, he visitado Venezuela, he ido a sitios que nunca he tenido el chance de ir y bueno, eso lo he aprovechado mucho porque todo el mundo piensa que el baloncesto es mi vida completa, el baloncesto es parte de mi vida y yo también quiero disfrutar, yo quiero estar con mi familia este fin de semana que pasó, estuve con mi mamá y mi papá y casi toda mi familia celebrando mi cumpleaños y bueno, esos son momentos también importantes para mí como ser humano. Precisamente preguntarte sobre eso, vi que publicabas a través de tus redes sociales que hace 13 años no celebrabas lo que es tu cumpleaños, este fue el número 31, si no me equivoco en lo que son los números y que hace 13 años no lo celebrabas acá en Venezuela. Hablar un poco de eso, pese a esa situación difícil que te ha tocado vivir en lo que es el baloncesto, pues has tocado otra, que de repente estabas un poco separado, que es ese tema de las amistades, la familia, toda esa parte humana. Bueno, yo pienso que eso también es parte, es importante, para mí ahorita es sumamente importante esta relación que tengo con mi familia, especialmente esta relación que tengo con Dios, yo creo que la lesión me ha ayudado a madurar muchas cosas y bueno, el tobillo en general y estar aquí en Venezuela me ha ayudado a entender muchas cosas también, he crecido fuera de las canchas indiscutiblemente a nivel espiritual, me siento mucho más cercano a Dios, yo siempre le digo a todos esos chamos que están alrededor mío, le digo, hagan negocios con Dios, ustedes han escuchado que Dios paga mal y para mí eso es una frase importante porque independientemente que pase lo que pase, me siento que las cosas están marchando bien, que estoy haciendo el trabajo que tengo que hacer para alcanzar la meta que es regresar a jugar baloncesto. ¿Cómo ha crecido ese negocio con Dios a partir de lo que fue en noviembre del 2016, creo que fue cuando nos enteramos que salías de los Nets de Brooklyn, ese último equipo en el que tuviste en la NBA, pues por esa recurrencia en lo que era la lesión en el tobillo? Bueno, obviamente que no es una mentira que me ha afectado psicológicamente, mentalmente, físicamente, obviamente que yo amo jugar baloncesto, que quiero jugar, soy un competidor nato, en cada entrenamiento me exijo, en cada posición de juego, cuando estaba activo, es totalmente saludable, era una mentalidad competitiva y para mí ahorita es uno de los momentos más difíciles de mi carrera y ese acercamiento a Dios me ha ayudado a entender que hay otras cosas también importantes, obviamente que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo con un propósito, no solo volver, pero volver de la mejor manera porque yo visualizo ser campeón en la NBA y lo fácil para mí se va fácil y esto que es difícil para mí, para mi carrera, para mi familia, para mi pueblo, para la gente que me apoya, va a entender muchas cosas y a través de esto he emprendido otros caminos, por ejemplo, he trabajado, estoy trabajando con un artista muy importante para el país como Nacho, estoy trabajando con un director venezolano en un documental acerca de todo lo que he vivido con el problema en el tobillo, estoy trabajando una marca de ropa con una venezolana que se llama Carmelá, que trabaja bajo la dirección de Raph Simmons en Nueva York para Calvin Klein, o sea, he emprendido un camino diferente y me he dado cuenta que también tengo talento para otras cosas, obviamente dejando claro que lo mío es el baloncesto y yo quiero regresar y esa es la meta que tengo. Ya vamos a hablar de todo ese lado que ha desarrollado Greivis Vázquez, además del baloncesto, pero quisiera saber, sabemos por lo que publicas que tú lo estás poniendo todo de tu parte, pero ¿qué te dicen los médicos? ¿Cómo va ese progreso? ¿Qué tan real es el tema de verte cercanamente o en un futuro no tan largo nuevamente jugando? Bueno, la verdad es que ya no es un problema de médicos, los médicos ya dieron instrucciones de rehabilitación, yo estoy a dos meses, tres meses de empezar a correr, de ejercitarme en cancha, yo la semana que viene, ahorita voy a un viaje a la Universidad de Maryland, tengo varias cosas que hacer por allá y la semana del primero de febrero voy a empezar entrenamientos en cancha y bueno, veré cómo me siento, obviamente que no hay ningún tipo de presión, no hay ningún tipo de apuro, aquí lo importante es mi salud, ya no quiero jugar con ningún tipo de dolor y si va a haber un regreso, quiero que ese regreso sea en grande y sobre todo saludable, porque yo no solo soy el Greivis que juega baloncesto, yo soy el Greivis padre, yo soy el Greivis hijo, el Greivis que mucha gente ve como líder, como imagen, como alguien que quieren ser y para mí siempre hay una historia que contar y por eso quiero tomarme mi tiempo, no tengo ningún tipo de apuro, obviamente la meta es que regrese a las canchas, para eso estoy trabajando y bueno, eso llevará un tiempo. Bueno, ya vamos a hablar como te lo decía, de todo ese otro lado que se ha desarrollado por supuesto en esta época de la lesión, pero antes vamos a hacer nuestra primera pausa recordándoles que si quiere dejarnos algún comentario lo puede hacer a través de nuestras redes sociales en Twitter como arroba deportespisogv e Instagram como Deportes Globovisión. ¡Gracias!